Ahora algunos nervios, pero en los dos bandos. Navarro, el bloqueo y la continuación de Alfonso Reyes. Navarro para Raúl, Raúl tira de tres. Tres para España, tres para Raúl López. Su primer triple. 29 para España, 21 para Eslovenia. Juega el equipo español, se va Juan Carlos Navarro, es el tiro que le gusta. Al escolta azulgrana. Se estrena también Navarro. Hay una falta detrás de otra. La segunda de Gorenz. Nacho Rodríguez. Sube Juan Carlos Navarro. Navarro penetra, tira como a él le gusta y anota una canasta limpia. O sea, puede correr España. Vamos a ver, Nacho Rodríguez, el balón para Navarro. Navarro de tres, tira de tres Navarro y triple para España. Cinco de cinco. Tanto de Raúl López como de Lucio Angulo, sobre todo. Lucio Angulo con esos dos rebotes ofensivos que convirtió. Nacho Rodríguez, balón para Juan Carlos Navarro. Navarro tira como a él le gusta. Esas entradas y eso. Esto es increíble, ¿eh? Esto yo nunca había pasado en la historia del baloncesto español. El triple Navarro. Triple para Juan Carlos Navarro. 14 también para Navarro. 85-61. ¿Qué decíamos al principio de la transmisión?